llevarla a cabo por su recordatorio vaya eso es eso es lo único que eso es lo único que no podemos dejar de hacer es fue un compromiso de familia un compromiso por nuestros 49 pequeños por los decenas de niños que están hoy luchando por salir adelante el no permitir que cada día 5 pase como un día cualquiera no puede ser un día cualquiera no es un día cualquiera cientos miles de corazones sé que lo sé que así lo sienten que les duele esta fecha pero hay que recordarlos a recordarles a las autoridades que son los que parecen que la han olvidado la de hoy sería hasta la guardería hasta la guardería una vez más y las veces que las condiciones climatológicas permitan va a ser el mismo la misma ruta buscaremos en algún momento hacer este quizás una ruta más corta por lo por las condiciones del clima o puede ser quizás otro tipo de manifestación pero vamos a hacer algo cada día 5 de cada mes en lo legal o en las autoridades con respecto a que avances tienes ahorita pues la respuesta sería la misma que hace un mes que hace dos meses que hace tres meses no hay absolutamente ninguna novedad ustedes saben es los responsables siguen paseándose impunemente está circulando una fotografía en las redes sociales del señor eduardo burs uno de los principales responsables que jamás siquiera pues citado a declarar o iniciado como responsable disfrutando la serie del caribe como si como si nada debiera no esto eso da una idea del grado de de grado de pues de impunidad que se ha alcanzado en este en este terrible evento del del hecho ex delegado el señor le iba a salir también si el ex delegado y exactamente él recibió un amparo por parte de la del juez atendiendo a cuestiones de salud y a su avanzada edad parece que padece cáncer terminal y eso le permitió hacer ser recibir ese beneficio no está en su casa en guadalajara bueno perdón la última noticia que fue que tuve que era que está en guadalajara que es donde tiene su familia no esté si después ha estado aquí la verdad lo desconozco a propósito de guadalajara el tercer perito que realizó el trabajo ahí en la guardería de guadalajara les dieron ustedes algún tipo de resultados o avances de esta investigación que él realizó no hasta la fecha no esto le esto es va a ir directamente los resultados son expresidentes como pruebas al juez no y pues será parte del proceso no hay no hay este no hay información que hasta ahorita se ha hecho pública no de hecho no no tenemos conocimiento que haya entregado estos resultados al juzgado primero aunque ya terminó el peritaje ya terminó hace sí fue algo rápido porque lo que por lo que supimos no pues también quiero queremos informarles que a una vez actividad y pues éste pues la cuestión de pues aprovechando el evento por decirlo de alguna forma la serie del caribe vamos a llevar a cabo una jornada de volanteo un rato más no a las cuatro de la tarde vamos a anfilarnos al lado del estadio vamos a llegar hasta donde tengamos que llegar hasta donde nos permitan y si no vamos a exhibir como represores a que no nos dejen llegar hasta donde queremos estar para que los ciudadanos visitantes de todos los países y de aquí mismo de méxico sepan que hay familias decenas de familias todavía dolidas que busca que exigen justicia y que el gobierno organiza fiestas organiza eventos deportivos olvidando lo más elemental y atender los derechos los derechos de los ciudadanos aunque en este caso exigen justicia como están viendo ustedes bueno una demanda más de la ciudad de la ciudad sobre todo el movimiento no a la tenencia que es totalmente diferente de su petición pero de alguna otra forma también mira son eventos de naturaleza muy diferente pero del mismo origen es la es el desprecio por parte de por parte del estado al derecho a atender a los ciudadanos al pueblo no es una manifestación este muy respetable este un el que el ciudadano haya salido a las calles a exigir que la tendencia no se aplique que se drogue el nuevo impuesto que se y los demás que también este se impusieron pues la respuesta ha sido nula al contrario ayer veían usted la represión de parte pues de la cual fueron objetos los los manifestantes este eso pues se deja en evidencia que algo bien que al gobierno no le importa definitivamente al pueblo sea este atender una cuestión económica o sea tener un derecho de humanos no es después como exigir justicia muchas gracias vamos a acompañar y gracias como siempre ustedes que están aquí